Muy bien, estamos en Costa Rica, hoy es jueves Estamos, a ver, acabamos de desayunar y tenemos una horita, una hora Antes de que nos vayan a ver para llevarnos a comer, ah no, llevarnos a visitar el centro Estamos muy cerca del centro, es más, estamos en el centro Entonces tenemos esta hora libre y decidimos escaparnos hasta el momento que nos vayan a ver al hotel Para dar una vuelta en los alrededores del hotel y estamos en el parque nacional Y está bien bonito, ahora Pamela les contará un poquito más Buenos días, ya llegamos a Costa Rica, el clima está muy rico también Quinta menos calientito que Panamá por los patentes Ya desayunamos y nos vamos a dar una vueltita para ver que encontramos Estamos en la sorbetera de Lolo Mora, que no puede faltar O sea, creo que todas las veces que hemos venido para acá, Costa Rica Hemos pasado por una sorbetera Y es un sabor único, entonces es como que se hace extrañar Maxi también lo creo por primera vez Tiene algo que no se sabe, ni rico ni feo, pero comible de eso, se come Es una buena experiencia Un nuevo día en Costa Rica, extrañamente hace frío aquí arriba Estamos en el volcán Irasú, y cae una pequeña lluvia, espantada Espantando como ustedes Está bien bonito, también cae un poquito de sol Así que acompáñenos en nuestro nuevo día Les juro que estoy diciendo todo lo posible porque Pamela Pero no, cuando no hay, no hay Cuidado, cuando no hay ganas, no hay ganas Así esta llovizna también está súper Es como una llovizna que quiere ser niebla Que no sabe qué quiere ser y está súper incómodo para ver a la cámara Ok, escuché que la gente viene aquí a armar esos montécolos de piedras Que están por ahí atrás Y que es para la buena suerte Y como este tipo de cosas a mí me gusta mucho Pues dije, voy a hacer mi propia torre Entonces es lo que van a ver ahora Muy bien Bien, a ver, estuvimos en el volcán que estuvo súper lindo Y ahora estamos otra vez en el centro que estamos cerca del hotel Decidimos salir en la noche para ver lo bonito y peligroso que sea No se ve peligroso Estamos en un área bastante tranquila Pero igual es bastante ajetreada Decidimos ir al Starbucks porque ya saben que en Ecuador no hay Starbucks Entonces quisimos aprovechar para... yo me tomé un cold brew Me compré un cold brew ¿Y tú? Un frappé latte con leche de coco matcha Ya están buenazos y ahora vamos de regreso al hotel Pasamos por un par de locales de ropa Compré un short, por ejemplo se compró un hoodie Hay cosas que están a chéveres precios Pero por lo general sí se siente que es un poquito más elevado los costos Que en Ecuador Y eso, pues nos regresamos al hotel Hoy tenemos cena programada Y ya mañana empieza el evento Vamos a estar mañana todo el día Ahí firmando autógrafos, dándonos vueltas Y pasado mañana ya sería nuestra presentación Así que eso Vamos Un día más No, es broma Buenos días Hoy ya es día del evento Nos estamos preparando para salir Hoy no tocamos Tocamos el día de mañana Pero hoy vamos a estar por ahí compartiendo con ustedes Tomándonos fotos y demás Pero hoy nos acordamos que no les hemos enseñado la habitación de Costa Rica Así que Pamela se va a encargar de hacerles un pequeño tour Yo te sigo, yo soy tu camarógrafo Ah, muy bien Aquí tenemos la cama La cama Aquí tenemos un minibar con horno rugby Los ongeladores Testidóreo Con cajoncitos La maleta Aquí está un... Un closet Y aquí está el baño Disculpen el desastre Tiene una tina Y eso es tú Y eso es tú Con cajoncitos Jajajaja ¡Et no, no, no! No, no Paces la piel Ahora erdote Todaают Santa Esto Com Vo pledge Doctora B Terr災 An spin Ad El futuro Vamos a probar sonido. Ya se acabó el evento. Así que nos vemos mañana. Es que sube. No sube. Pero igual. Entonces nos vemos mañana para el show. Estamos haciendo un show privado. Saluden. Acá tenemos las secuencias. El micrófono. Y te dan defectos de guitarra. Y eso es todo. Pues muy bien. Estamos en el día 2 del evento. Hoy sí es nuestra presentación. Aprendí la cámara ahora. Porque estábamos desayunando. Y guardando las cosas. Aquí está Pameada. Ahí de fondo está organizando la mesa con nuestros prints para firmar. Y para tomarnos las fotos con todos ustedes. Por allá ya ven que va llegando la gente. Hay cosplayers. Hay mesas. Hay de todo un poco. Y pues de eso. Seguimos con ya nuestro último día de evento del MangaFest. El cual nos ha tratado de maravilla. Estamos súper felices. Y pues continuamos. MangaFest. 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás grabando? Te quería preguntar, ¿en algún momento? ¿Sara muy largo? En algún momento me voy a poner a trabajar! Bueno, no te vienen haciendo nada. Gente, si ven este video, en ningún momento hace 10 días que estamos pronto, lo único que veo es desayunar, almorzar y cenar. Pero bueno, está bueno igual lo que haces. Buenísimo. Dormir, mear y cagar. Y se compró y gasta plata. Es increíble. Bien, bien, bien. A ver, Verán, estoy súper, 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 súper feliz. Porque, de casualidad, solo quise preguntar. ¿Hay una pequeña o remota posibilidad de que pueda entrar a la cancha del Estadio Nacional de Costa Rica? Porque ya saben que estoy subiendo mi música personal. Pueden buscarme como David Galardi. Ya saben que es música sin reclamaciones de copyright. Así que pueden usar en sus streams o en sus streams de YouTube o sus videos o lo que quieran. En Twitch también, en Facebook. Y pueden encontrar toda esa música en Spotify, iTunes y en lo que sea. Como David Galardi. Y también me animé el último álbum, que es un álbum que le metí mucho cariño. Me animé a hacer los videos de algunas canciones. Y me faltaba de una canción porque ya teníamos que prepararnos para el viaje a Panamá y Costa Rica. Y se me ocurrió, ya que estábamos aquí, dije, ¿puedo ingresar un momentito a la cancha? Y me dijeron, claro, sí. Entonces entramos corriendo. Pamela agarró una cámara y me filmó un par de tomas de yo tocando esto, que ya las editaré. Y seguramente este video, estaría bueno que lo suba una vez que esté subido este vlog. Entonces, o bueno, si se sube después en la sección de comentarios les voy a dejar el video. Les voy a dejar el link de mi canal donde estoy subiendo los videos para que estén pendientes. Para no tropezarme entre tantas ediciones. Pero eso. Entonces estoy súper emocionado porque va a ser un video muy especial. Porque todos los he estado haciendo en la casa, desde la terraza y todo eso. Y ahora este va a ser desde el estadio. Entonces eso. Hola a todos. Nosotros somos. Ya estamos en casa. Llegamos. Ya estuvimos con los perritos. Ya nos reencontramos. Los saludamos. Porque les estábamos extrañando muchísimo. Estamos contentos. Queremos agradecerles a todos los que fueron al Bukasai. Al MangaFest también. En serio, se pasaron. Muchísimas gracias a los organizadores. Muchísimas gracias a los otros invitados. Que siempre es hermoso charlar y conocerlos y aprender mucho de ustedes. Sí. Pues, o sea, desde Panamá, Teddy, Jessica, Ruth, Alanis. Que fue nuestro asistente. Y a Isaac, René. Muchísimas, muchísimas gracias por todo su cariño. Por todas sus atenciones. Y en Costa Rica, a nuestros asistentes que fueron lo máximo de la vida. Laura y Ale, muchas, muchísimas gracias. Y a Pam, que andaba por ahí. Muchísimas gracias también a Wesley, a Isaac, Jorge, que estuvieron también en Panamá como en Costa Rica. Bastante pendientes de nosotros. Muchísimas gracias a los otros invitados. A Marcos Patiño. A Marcos, a los cosplayers también. A Cocoa, que pudimos conocerla, que es de Panamá. Este, ¿a quién más? A Gina. A Gina. Este, a Recibez. Así que nos venimos con el corazón llenito, llenito de todo su cariño, de todos sus regalos. Tenemos muchísimos regalos. Por ahí vamos a hacer un videíto también. Muchas, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por ir a vernos. Para asaltar con nosotros. La pasamos súper lindo. Tanto en Panamá como en Costa Rica. Fue una experiencia súper, súper linda. También queremos agradecer muchísimo a Maxi, porque estuvo también muy pendiente de sus artistas, de nosotros también. Este, y también se encargaba de darnos buenos ratos. Felizas. Sí, la pasamos súper linda. Y gracias a ustedes. Esperemos que hayan disfrutado estos videoblogs. Y esperamos que se vengan muchos más en el futuro, porque conocerlos siempre es una experiencia hermosa. Siempre es lo máximo. Siempre es lo máximo. No hay nada que sea igual. Gracias. Nos vemos pronto en el próximo video.